Así que la tienes que lavar Recio viento, viento por favor Sóplale Hágas el viento Ahí va Ahí está Mira si se ve bien Dale que le voy a dar un trancazo Dios está aquí Es tan cierto Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto como que te canto y me puedes oír Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar dentro de tu corazón Lo puedes sentir Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Salta el sol, es tan cierto como que te canto y me puedes oír, es tan cierto como que te canto y me puedes oír, es tan cierto como que te canto y me puedes oír. Vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. El vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo, vine a alabar a Dios. Las mujeres solamente. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. El vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. El vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. La verdad es que en este momento muchos chavos allá en el centro de Churna están en un lugar. ¡Gracias! 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 La reina es el Señor, hoy me quiero adorar, la regresa de mi Señor, ven y se aportará, la luz pura de mi Señor. La reina es el Señor, ven y se aportará, la luz pura de mi Señor, ven y se aportará, la luz pura de mi Señor, ven y se aportará. La reina es el Señor, ven y se aportará, la luz pura de mi Señor, ven y se aportará, la luz pura de mi Señor, ven y se aportará. Ay, los caras. ¡Reventás un globo! Toma Inagil, te vas a regañar a tu papá cuando lo veas. ¿Quién reventó? ¡Sepulten! Agárralo. Vamos a empanizar ahorita que vayamos a la cocina. ¿No vas a ahogar? No me gustan las cámaras. ¿No vas a ahogar? ¿Por qué? No. Tengo cojera, tengo sueño. Vean los pies, no los están. Yo tengo amor. Insomnio. ¿Es qué? Insomnio. No puedo dormir. ¿Es eso? Sí. ¿Es eso en tus globos? Sí. Vamos a ver. Van a reventar mi papi, está muy grande. ¿Este chavo fue que la llevó ayer? ¿Este chavo? ¿Cómo se llaman? Cristiano. Maximus. ¡No! ¿Ustedes son de equipo? Somos cuatro. ¡Uy! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Cuántos de estas? ¡Muchas! 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 ¡Uh! el otro robo que los tiró es el que lleva el punto no es tiempo de comer no es tiempo de comer nos pueden ir a explicar allá y ya luego venimos acá ya lo entendimos todo la cosa es que no caiga el globo en su área de un chiste el agua o la arena de un chiste no te llamas por qué tú dime cómo te llamas que te invento un chiste ahorita para ti dedicado Inogil 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 tan feo es el nombre no te llamas la salud ¡Támitos! ¡Listo! 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 ¡Dos! Dos, tres. Dos, tres. Agarren el hijo, ey. Al globito, cuidado. Junto para los cocos. Qué bien el punto, David. Ey, hubo contacto allá. Cámbiale, la fuente de puntos. Hasta Emma, hay una chava. Ciénate. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía nada? O sea, que no pueblos. Pongan pie. Siembra. No es todo. Ahí llegó. Ahí llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Punto? ¿Punto menos para los cocos? Ahí te cae. ¿Punto para los cocos? Jajaja. Uno. Dos. ¿Punto para las cocos? Y ahora. Tres. Jajaja. ¡No! Estás contando mal. Uno. Uno, dos. Ahora. ¡Mari! ¡Bien! Mira los pichos de la sala, bode. A próxima. Jajaja. ¡No se reen! ¡No se reen! No se reen el dos. Dos. Y ahora las tres. ¡Ya se reen! ¡Bien! La tiran para acá, ¿no? La tiran para acá. ¡Dale! ¡Eso! ¡No, no! ¡Dos, y ahora sí! ¡Los ex balos! ¡Viva para allá! ¡No se ríe! ¡Así! ¡Oye, acá! ¡Aquí, arriba! ¡No se ríe! ¡Sí! ¡No hay que dibujar a Nara! ¡Bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pasó, no pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nemás a ellos! ¡¿Ustedes recogieron? ¡Cómosos! ¡Ya, muchachos! ¡Cuatro! ¡Torugas! ¡Sí! Tortugas! ¡Estiren! 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 ¡Una, dos! Mira Estira la toalla Estira la toalla Estira la toalla Estira la toalla Dale, dale Uno, dos ¡Ahhh! 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 Mira como es tío Una Una, dos ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que los tienen así ¡Pónganse! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Costurbas! ¡Costurbas! ¡Apúrense! ¡Uno, dos! ¡Preséntale al globo! ¡Ahhh! 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 ¡Tortugas! ¡Vamos! 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 ¡Sí, muchachos! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Suposo? No, no, no. ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Hasta que empiezan! ¡Hola, espuanos! ¿Ya quedan? ¡Pesuanos! ¡Presuelas! 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 ¡Muy bien! ¿No ibas a jugar? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo que pasa es que ese chavito aquí salió. ¡No! ¡Que sí! ¡Para arriba! ¡No flujera, ¿verdad? Sí. ¿Sí, verdad? ¡No! ¡No, de la piedra! ¡No! ¡No, no, no! Los cocos pararon, no cortaron el físico. Para que se vea así. Cuidado chavos, cuidado. Estos son azules, son peligrosos. ¡Dale! ¡Noctugas! ¡Muchas dulces y sabrosas! ¡Tráelos acá! ¡Tíralos acá, muchachos! ¡Busos! ¡Muchas dulces! ¡Busos! ¡No, cuantas dulces! ¡No! ¡No, cuantas! ¡Ahhh! ¡Muchas dulces! ¡Abre! 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 Oye, si se desató, ya no sirve. ¿Todo globo? ¿Coco a fin? ¡Todo globo! ¿Y a dos globo? No, uno y uno. ¡No hubo puntos! ¿Qué más tira? ¿Coco a fin? ¿Y a dos globo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Era un azul! Era un azul, mi Juan. Era un azul. ¡Era un azul! ¡Era un azul! ¡Pero, de que enfrente! ¡Pero, de que enfrente! ¡Para revolver! ¡Pero, de que! ¡Chécalas! 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 ¡Ven para acá! ¡Vamos para ver! ¡Chécalas! ¡Qué pedo, los colores! ¡Los robos! ¡Mierda! ¡Cierro! ¡Qué les caigó! ¡Cierro! 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 ¡Pablo, checalo, de ellos! ¡Pablo! 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 ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¿Se les tiraron? ¿Se les rompió? Bueno, no se les rompió. No se les rompió las seis. No se rompió. ¿Listos? ¡Uno! ¿Todos les tienen más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Es que más que se pueda! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Aquí es! ¡Háles de empieza y eso! ¡Ahí! Pablo lo está viendo, ¡No, reventamos! Exactamente. ¡A ver! ¡Dice! ¡Yonatan! ¡Dos! ¡Abraina! ¡Aca! ¡No sé! Bueno... Uno, tres, cuatro, cuatro. Vale, Juan. No, vale, Juan. No pago esta... ¡Ay! Juan, dos. Siempre pago mi, ¿no? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Venga, ven! ¿Cuántos vamos a hacer? ¡Dos, dos! ¡Me cagó! ¡¿Ahí para ti, me cagó? ¡Sí! ¡Ponte, piba! ¡Ponte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya no hay batería! ¡Gracias! ¡No te encuentran bien! ¡Gracias! ¡El que no es lo que hicimos! ¡Luego! ¡Luego! ¡Caiga, ya! ¡Luego! ¿No le voy a tirar? ¡Luego! ¿Qué estás esperando? ¡Luego! 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 Si siguen así, si siguen así las tijeras van a bajar 100 puntos, ¿sabes? ¡Luego! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eso, muchachos! Se le reventó en el aire ahí, ¿eh? ¡No, no, no! Se le reventó en el aire. Se le reventó en el aire. ¡No, no! ¡Dos bolas, cachamos! ¿Qué? ¡Dos bolas! ¡Dos bolas! ¡Dos bolas! ¡Y ahorita otra bola, bolita por favor! Cada botella le va a pertenecer a un equipo. Si. Pero no se puede salir acá. ¡No se puede salir! ¡Sale, salió! ¡Pero por ahí se le da los precios! ¡No bañen sus sueños! A la cuera de Luz3. Es agua sucia. ¡Es agua sucia! Miren, se acaba de escribir a la segunda parte de la bala de atrás. ¡Vamos! ¡Lleva! 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 ¡Corre! 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 ¿Vamos? ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! ¡No van a negar a la botella! ¡Lleva! ¡No van a negar a la botella! ¡En nueve! ¿Cuántos ya tenemos? ¡Lleva! ¡A tu salida, mire! ¡Llena tus cachetes! ¡Llena tu cachete! ¡Llena tu boca! ¡Eh, amigo, rígete! ¡Eh! ¡A la panta, la panta! ¡A la panta! ¡A la panta! ¡A la panta, la panta! ¡Una y dos pasan a la primera! ¡Llena tu cachete, amigo! ¡Llena tu cachete, amigo! ¡Llena tu espagno! ¿Quién es más? No te esfuerzo, no te esfuerzo, no te esfuerzo. No te esfuerzo. ¡Ecuadros!